sometiéndose a una radioterapia, que es una nueva etapa del cuadro clínico que presenta el mandatario nacional, de donde dijo, llegó bastante fortalecido, muy bien, de hecho en ese contacto que realizara con Mario Silva, horas más tarde, en horas de la noche, hablaba de su recuperación, dijo que va a estar, van a ser un poco más flexibles la radioterapia que se estará realizando próximamente, e incluso también habló de aspectos políticos, económicos, sociales en el país, porque recuerden que no ha abandonado, ha estado muy atento a las jornadas, a las actividades que se han desarrollado en nuestro país, incluso habló acerca de sectores de oposición, habló del desespero que han manifestado recientemente, de hecho dijo que uno de esos desesperos se muestra con los hechos de violencia que se han presentado en nuestro país, con la cobertura que ha dado el Sistema Nacional de Medios Públicos a las actividades que han programado sectores de la derecha en nuestro país, de hecho también habló, dijo que esos viajes de última hora.